El Taller Latinoamericano de Capítulos 2020 se impartirá del 26 al 31 de octubre en modalidad virtual. ¿Qué es el Taller de Capítulos y por qué es importante? El Taller de Capítulos es un espacio colaborativo que busca integrar el conocimiento, la experiencia y la diversidad de nuestra comunidad, con el fin de fortalecer las capacidades y el liderazgo necesarios para trabajar en nuestra misión y visión organizacional. Para este año, el Taller estará enfocado en tres grandes pilares, liderazgo y gestión de capítulos, estrategia organizacional, comunidad y diversidad. Cada uno de estos pilares se estará desarrollando por medio de seminarios web, que tendrán una duración de 60 minutos cada uno. ¿A quién está dirigido? El Taller de Capítulos estará dirigido a todo miembro de capítulo que desea aprender, capacitarse y contribuir con el desarrollo de su capítulo local. Si aún no eres miembro de algún capítulo, puedes inscribirte antes del inicio del taller. Para ello, solo debes ingresar como miembro y seleccionar el capítulo al cual deseas pertenecer. ¿Cómo participo del Taller de Capítulos? Primero, debes ser un miembro de un capítulo activo en Latinoamérica. Segundo, con tu número de membresía, te inscribes por medio de este enlace. Tercero, selecciona las sesiones a las cuales deseas participar y simplemente ingresas a la hora y el día indicado con el enlace de Zoom que te estaremos enviando a tu correo. Al final de cada sesión, te haremos algunas preguntas de comprensión. Si logras contestar todas de forma correcta, acumularás puntos por cada sesión que asistas. Cada punto sumará a tu perfil como participante y lograrás alcanzar diferentes estatus que se van a reflejar en tu certificado de participación. De la siguiente manera, estatus oro, nivel experto, más de 9 puntos. Estatus plata, nivel intermedio, de 6 a 8 puntos. Estatus bronce, nivel principiante, de 3 a 5 puntos. Para un total de puntos menor a 2, no otorgaremos certificado de participación ni estatus. Importante. Para validar tus puntos, en cada sesión te preguntaremos tu número de membresía ISO. Ten tu número a mano y cerciórate de inscribirlo de forma correcta. De lo contrario, no podremos confirmar tus respuestas y sumar tus puntos a tu perfil. Las sesiones relacionadas con estrategia organizacional y liderazgo y gestión de capítulos suman dos puntos. Las sesiones de diversidad y comunidad suman un punto. Somos Internet Society y juntos creamos el futuro de Internet.